Desde que creo que estaba en séptimo DGB, que tendría unos 12 años, uno de mis profesores me dio mi primera clase de química y me encantó. O sea, lo de saber de dónde venían las cosas, me encantó totalmente y lo tuve casi siempre claro. Tuve una duda antes de empezar la universidad si estudiar biología, pero me decanté por química y no me arrepiento nada. Bueno, mi primer trabajo fue aquí. O sea, realmente cuando estaba en el último año de mi carrera, vine a hacer prácticas de verano en el Summer Internship y al final linqué un rol con otro y desde entonces estoy trabajando en la compañía. Aparte del background técnico, es muy importante la capacidad de trabajo y la capacidad de trabajar en equipo. En esta compañía es muy importante porque los proyectos y los retos a los que nos enfrentamos son tan complejos que es inviable que solamente lo haga una persona. Entonces es muy importante contar con tu equipo. El trabajo en equipo y la disciplina y el tener una alta capacidad de trabajo es bueno creo que no solamente para desarrollar mi trabajo, sino para desarrollar casi todos los trabajos. Creo que además del background técnico, es importante la cultura del esfuerzo, ser constante, cumplir con los compromisos que adquieres, pero lo más importante para mí de todo es el trabajo en equipo. El mejor consejo que me han dado y creo que es algo que aplico en mi vida profesional y personal es que pidas ayuda para aquello que no sepas hacer. Siempre habrá alguien dispuesto a enseñarte o ayudarte a aquello que tú no conoces y así lo aprenderás. Creo que cada uno debe de explorar y buscar diferentes cosas, no centrarte solamente en un campo, sino buscar y encontrar realmente con lo que te sientes feliz, con aquello que para ti, o sea, te hace feliz al final del día. ¿Qué haces para cómo crees que puedes contribuir a tu sociedad y al final del día estar contento y orgulloso de ti mismo de aquello que has hecho?